Color rojo, Dana. Color azul, Mayhem. Y se va preparando color rojo, Pan. Siguiente batalla, Dana. A ver, espera. Hay dos Danas. Nos pueden apoyar, creo que hay dos Danas. De Zacatecas y Guanajuato. Número 15. El número 15, Dana, es de Guanajuato. Gracias, preciosa. Estamos. Es un round, Mayhem, Dana. Pues es. Jules. Suétala. Vitamín. Inicia el azul, Mayhem. Retag. Jalisco. Mayhem. Jalisco. 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 Vullo. ¡Venga! ¡Dana! ¡Cuando! ¡Dana! ¡Bingo! ¡Venga! 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 Diez segundos ¡Tiempo! ¡Eh, Ale! ¡Eh, amor y respeto siempre! Sí, 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 me gusta A mí lo que no me está gustando es que la gente no está haciendo energía ¡Sí comió proteína! ¡A ver, al grito de la gente! ¡Jueces! ¡Tres! ¡Mayhem! 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 ¡Suscríbete!